Bueno, señoras y señores, la legalmente rubia Laurita Fernández va a apretar el botón rojo. A ver, por favor, a ver qué sale. Vos sos legalmente rubia. También, es súper legalmente rubia. A ver, ¿cómo fue conocer y seguir cada mérito? ¿Sos futbolera? Y, mirá, nací, mi padre me puso el babero de boca, así que no tuve mucha elección de equipo, bostera, tengo uso de razón. Y mi viejo, cuando se divorciaron mis papás, como que en la salida, dos hijas mujeres, siempre quiso que alguien juegue al fútbol, me dijo que no, o sea, ahora jugamos, pero no soy profesional de fútbol, y nos llevaba mucho la salida con mi viejo los domingos, era ir a la cancha. ¿Cuánto te pegó la separación? Y un montón. Sí, fue, bravo. Sí, 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 porque fue conflictiva, capaz no fue... ¿Había que ponerse de un lado? Y, sí, viste que, que capaz, sí, sí, yo era, tenía 11 años. ¿Y cómo acomodaste? ¿Se fue acomodando los melones en el camión o...? Se fue acomodando con los años, pasaron los años, se fue acomodando, también en ese momento, parece muy loco, porque ahora es re común, pero en ese momento, creo que había un solo papá divorciado en el grado. Un solo solo que aguanta el matrimonio. Hoy es uno el que sigue. Sí, o al revés, ¿eh? A veces dicen, oh, pobre. Todos los padres, todos los padres siguen juntos. Claro. Y en ese momento no era tan común. ¿Vos papás? Sí, están vivos los dos, sí. Y, por ejemplo, esta escena que hablábamos, del casamiento, van los dos. Por ejemplo, cumpleaños de 15, fueron los dos. Bueno, claro. Fueron los dos. ¿Y cómo era? ¿Y estaban ahí? Mesa separada. Y bueno, está bien. Pero, no, a ver, me pasó hasta hace unos años que en los estrenos de las obras, yo los sentaba separados, pero en la misma fila, para que nadie diga que está más adelante o más atrás, ¿viste? No me decían nada, pero en mí estaba eso de, uy, no quiero que uno piense y que le di mejor volcación. Y luego te digo, cuando hay eso, vas a decir, es que yo estoy más al medio, y el otro está más al medio. O sea, no hay manera. No vas a poder equilibrarlo porque, claro, debe estar... No, depende de vos. Y entonces, pero eso, te ocupás de que no se sientan... Hoy ya, no, bueno, ya está. Pasaron muchos años. Pasaron muchos años y ellos también, ah, ya lo viven de otra manera. Pero bueno, fue... Pero es un tema. Fue un tema. Fue un tema, fue un tema, pero bueno, sí me hizo conectar con mi papá cuando salíamos con él, y ahí fue donde íbamos a la cancha, íbamos al museo de Boca, salíamos y comiábamos el charipa, bueno, todo el ritual. Hizo futbolera. El ritual. Y de Boca. ¿Y Peluca se parece a tu papá? El futbolero y es de Boca, en eso sí. Sí, en eso sí. En eso sí, o sea, le gusta ver el fútbol, a mí no, no me jode, no me sé el plantel de hoy de Boca de pe a pa, pero disfruto, no me molesta ver, ¿viste? A mí lo que me gusta de Peluca es que siempre está de buen humor, por lo general no es alguien que te va a tirar para abajo, que va a estar malhumorado, con malestar. En eso sí, 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 se impone muchas veces, bueno, dale, vamos, salgamos, vamos. Se parece, vamos, sí, siempre buena onda. ¿Botón rojo? Dale. Caramelito, no, ¿cómo sos conviviendo? Yo, yo creo que bastante amable, o sea, bueno, bastante amable. No le salía, eh, raro, raro. Bastante amable, me refiero a que, no sé, no soy muy, soy ordenada, que para mí es clave, como que no podría vivir en el desorden, entonces siento que al revés también es como copado vivir con alguien que más o menos mantiene el orden. No te molesta que si el otro es desordenado, vos vas a ser ordenada. Ah, ah, ah. ¿Pero no es desordenado o sí? No, no es desordenado. No, no, por eso convivimos bien. Y después no, no estoy mucho, entonces también, por eso digo que soy amable para convivir. Estoy poco en casa, entonces no tengo mucho rollo, o sea, ¿cómo me baño? No cocino, cocina él, pero si no está él, yo siempre me las arreglo de alguna manera, o me pido algo, veo, no sé, lo que sea, no tengo como mucha mania. Y te acostumbraste esto, porque recién, bueno, van saliendo las preguntas y sale de tu novio, de tener que hablar de tus novios o de tus relaciones, te acostumbraste, es una cosa que te gusta o preferirías, no sé, como que hablar de la intimidad no te divierte o lo llevas. Es parte, lo entiendo, es parte, pero hasta un cierto límite, como que con el tiempo aprendí también a eso. Si se ponen de costado en la cama, eso no, claro, decir hasta dónde, hasta dónde querés contar, también, viste. Ahora vas a ver lo que sale la pregunta que viene. No, porque si te preguntan de sexo, poné, viste, a mí no me, yo no hablo, no disfruto contar o exponer algo mío, y menos si estoy en pareja, porque es como que también lo estoy exponiendo el otro, de alguna manera. Y no da, vale, vale, vale. ¿Qué besos te tocaron en ficción? Me tocó con, bueno, Tommy Fonsi, un copado, un copado, sí, un copado, sí, Tomás es un fenómeno de tipo. Hacíamos como de una pareja, pero que ya estaba queriendo separarse, entonces sabía que construía algo de que ya nos recontra conocíamos y ya estábamos hartos de conocernos. Antes era como besos, mom. Sí, era como ese tipo de besos. Sí, en la confianza horrible. Después le tocó con Suar, pero en comedia también. ¿Chapando a Adrián boca abierta? Sí, pero... Ah, fue, porque viste que a veces hay besos. Adrián la tiene tan clara, yo me di cuenta en ese momento, que hace como algo que casi ni te tocas, pero hace como un movimiento de cabeza que de afuera. Ah, porque parece que te está claro. Sí, porque tiene una cosa como, qué cabecilla cuando besas. Sí, sí, parece que te está... ¿Vos también besaste a Suar? Sí. Ah, y te movías también la bocha. Sí, me voy a hacer acá. Y como el porqué. No era de acá, no se veía. Y qué viento. Pero parece como que está haciendo... Ah, ese... Ah, ¿entendés? Ah, está bien eso. Sí, nunca lengua lo caetani, la porga o... ¿No tuviste besos así? No tuve. ¿De super lengua gorda? De Vaness Zampini, no, no tuve. Porque, bueno, pero esas novelas se daban. En esas sí. Las comedias no tanto. No, pero me pasó a los 16 que yo fui a un casting creyendo que era para una publicidad de dientes. Sí. Y era para una película. Sí. Y que arrancaba la película con nosotros dos los personajes que éramos como la versión joven de los protagonistas. Que se conocían en un boliche y chapaban. Así arrancaba. Mi primera vez en cine, en todo. Sí. Y, bueno, ensayo. Uy. Un chico, un actor. Y yo fui a darle un beso. No sabía que... ¿Se besaron? Yo no sabía que no se ensayaba el beso. Ah. Para mí el ensayo de todo el mundo del baile... ¿Vos lo diste todo? Yo lo di todo. Lo di todo. Lo di todo por el marco. El pibe dijo, no quedé en la película, pero no sabés. Pero me la chapé la vista. Pero no sabés lo que fue. No lo sabés. No lo podías creer. Qué asco. Botón rojo. Botón rojo. Botón rojo. A ver. La familia. El auto. ¿Cómo fue conocer a Caramelito? Ah, a Caramelito. A Caramelito. Yo, bueno, mi infancia fue chiquitita. Caramelito. De chico. De chico. Claro. Y me acuerdo de estar en el 9 trabajando haciendo combate. Y yo estaba en el baño. Bueno, aunque tenés como varios cubículos. Y yo, cuando salgo a hacer pis, la veo a Cecilia lavándose las manos al lado mío. Y te juro, yo ya era grandulona. O sea, tenía 20 y pico de años. Se me paralizó el cuerpo. Estaba como... Y pensé, no, me escuchó el chorrito a la concha. Y la grabé. Era natural, además. O sea, nadie fue como... Me dijo la lao. Claro. Y combate fue un programa bravísimo. Era muy bravísimo. O sea, el título fue el desarrollo después del programa. Un programa de juegos, de competencia. Pero que se volvió muy picante. A la vez salió mucha gente. Mucha gente muy importante. Muy picante en redes también. Era como ese momento que si vos decías algo más a favor de un equipo que del otro. Después te amenazaban. Viste, empezó como toda esa movida de los fandoms y demás. Pero también fue un proyecto muy loco. Porque yo me acuerdo que estaba en el bailando. Y en ese momento, lo que era Idás del Sur. Eran como medio celosos de que la gente que trabajaba ahí, bueno, estaba ahí. Y yo me acuerdo que dije, ay, yo quiero hacer otra cosa. Como que quiero probar otra cosa. Y me había enterado que había un casting para un programa nuevo de adolescentes en Canal 9. Yo estaba cerca porque estaba en Olleros, ahí a tres cuadras. Y dije, ay, bueno, voy. Qué sé yo. Yo bailaba con Pachano en ese momento. Y dije, Pacha, cubrime. Voy al casting a ver qué onda. Y Pachano. Y Pachano. Y Pachano. Y yo la lloro. 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 Es un desastre Pachano. Y yo llegué. Después todos le decían, ¿qué haces Pachano? Muriéndose fue de la productora. No, no, no. Y llegué y me dice, bueno, ¿de qué agencia venís? No, de Pachano. De Pachano. De Pachano. Me mandó Pachano a mí. De Pachano. Me mandó Pachano, me dijo que venga a probar. Y tenías que hacer un casting, una entrevista. No sé qué. Y al tiempo me llaman. Y así fue. Y bueno, después me dejaron y convivieron los dos mundos. Convivieron los dos, claro. Último botón rojo. Laurita Fernández, Legalmente Rubia, plateanet.com. Las entradas. Sí. ¿Conociste a Carlos Rottenberg puteándolo en el auto? Hoy productor de Legalmente Rubia. Claro. Y productor de Matilda también. También, sí, yo estaba, me llaman para hacer sugar, entonces me citan en el teatro, en el Lola Membrives era en ese momento, para hacer la foto de presentación. Entonces, nada, producí yo siempre llegando a mi último momento. Llego, estaciono en la cochera que está enfrente a Lola Membrives, que tiene, Rottenberg se ríe porque dice que yo cuento la anécdota mal, pero yo cuento lo que yo viví. Tiene los dos carriles, el de la derecha para mí es para avanzar y el de la izquierda es para salir. Claro. Se supone, ¿no? Sí. Si vos estás al volante. El de la derecha, perfecto. Entonces yo me meto por el de la derecha y había un auto. Queriendo salir por la derecha. Ah, queriendo salir. Por la derecha. Ah, pegado a... No, por la izquierda. Ah, Rottenberg. Entonces yo le hago señas, como dale, salí por allá, ¿entendés? Correcto. Y yo no podía llegar tarde a esa foto. Entonces, me hace señal el chico del estacionamiento, no sé cuánto. El señor se baja, me toca la ventanilla y yo veo un señor. Un Rottenberg. Que viene, me toca la ventanilla y dijiste, me quiere decir, ¿qué hace de rubia al volante? Legalmente rubia, vos legalmente rubia. Voy a hacer una ola con vos y vamos a llenar. Lo peor, viste, pensaba. Y yo dije, y vos, si estás ahí, la concha la voy a llenar, que puteaba fácil, fácil. Ah, sí, vos te mandás. Pero si estás ahí, la puta madre, viste, como, correte. Si no, no ves que es de la derecha y yo explicándole. Y él agarró y se fue. Se fue, bien rubio. Cruzo. Sí. Entonces va a bajar, le dejo, bueno, le dejo, no, mirá, te lo dejo, no sé, me tengo que ir al teatro. Yo apurada. La manera de recuperarlo, claro. Cruzo, llego al teatro, no, disculpen, pasa que en el estacionamiento hay visitado. Pelotudo. Dice, Carlos Rottenberg, y yo. Sí, sí, yo soy el pelotudo del estacionamiento, ¿eh? No puedo creer. Y así nos conocimos. Y así, ¿ah? Es re, legalmente, es robo. Y es re, robo. Que además tenía razón. No, me dice, yo me bajé y te toqué para presentarme. Eso es lo peor. Claro, vos la pedías encantada. No pude creer. Yo, claro, yo me quería presentar que íbamos a trabajar. Pues obviamente sabías quién era Rottenberg. Sí, pero no lo había visto en la cara. Es que muchas veces pasa en este ambiente que no coincidís cara con figura. También en los portales todos aparecemos distintos. Después personalmente decís, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto con la cara? Pinta gente sale como realmente es. Señoras y señores, bien fuerte el aplauso. ¡Laurita Fernández! ¡Éxito! Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.